Ahí estamos, segunda nota del programa y estamos acá con Marcela Terasolo. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Micaela. ¿Cómo estás? Muy bien, está Agus por ahí. Si miramos la pantalla, ella nos ve también. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Acá volví. ¿Todo bien, Marce? ¿Vos? Muy bien, gracias a Dios, bien. Bueno, Marce viene a contarnos de su emprendimiento. Y me dice, yo ahora de grande tengo un emprendimiento. Genial, ¿qué problema hay? Es maravilloso. Porque la conozco a Marce de su época docente. Vamos a hablar un poquito de eso. Contanos, ¿qué hacías vos antes del emprendimiento? Bueno, Bárbaro, cómo no. Antes que nada, les quiero agradecer muchísimo por este espacio que me han brindado para poder difundir mi emprendimiento. Bueno, desde ya sí, ya hace un tiempo, cuando estuvimos en pandemia, en el 2020, comencé con este, vamos a llamarle hobby, porque bueno, me estaba jubilando y necesitaba seguir adelante, tener, como ustedes dicen, algo de pila para hacer. Y bueno, en realidad, comencé a darme cuenta que me encantaba tejer al crochet. Y bueno, comencé, comencé con pequeñas cositas, como vinchas, fajas. Pero siempre tratando de hacer algo para superarme. O sea, buscando puntos nuevos, capacitándome. Pero también quiero comentarles que, bueno, si bien nací hace 53 años atrás, un tanto tiempo, y me crié en una familia en donde mi abuela, que la llamaban cupecha o clota, más conocida por clotilde, bueno, ella se la pasaba tejiendo, ella se levantaba, se tomaba un matecito y ya comenzaba a tejer, ya sea a dos agujas o al crochet. Y después preparaba su comida, porque era muy buena para esas dos cosas. O sea, cocinaba genial, unos ravioles espectaculares, y tejía muy bien. Bueno, entonces, bueno, me crié con ella, viéndola, observándola, cómo nos tejía los pulobres para toda la familia. También hacía patines, porque en aquella época había pisos de madera que se enceraban, entonces necesitábamos patines para poder estar en las habitaciones generalmente, ¿no? Estaba este piso. De parqué se le llamaba. Y, bueno, qué más decir, era la bisabuela, perdón, la bisabuela de Agustina. Ah, mira, desbloqueame el teléfono, así te grabo, que me olvidé, que me dijo que quería grabar su nota. Ahí está. Así que era tu bisabuela, no, la bisabuela de Agustina. Y era tu abuela. O sea, que terminan siendo medios parientes. Somos parientes, sí. Ah, mira, bien, ahí está grabando. Tenemos un parecido, sí, sí, cómo no, con Agustina. Bueno, la bis nacer Agustina. Sí, sí. Bueno, y te preguntamos, ¿qué hacías vos antes de empezar a tejer? Bueno, yo trabajé como docente, como profesora de castellano, literatura y latín, durante 30 años de mi vida. Fueron años muy lindos, una trayectoria muy linda. Y, bueno, después de estos 30 años, perdón, de estos 30 años, comencé con este hobby. Y nada, estoy bien. ¿Y cómo fue que se te ocurrió ponerle Trinidad tejidos? O tejido de crochet. Sí, en realidad es porque mi hija, mi única hija, se llama Trinidad. Y, bueno, comencé haciéndole a ella un chaleco. Y ella me dijo, ay, mamá, te quedó re lindo. Entonces me dijo, bueno, me voy con los abuelos de vacaciones. Se fueron unos días a la costa. Ella los llevó. Y son las fotos que figuran en el Instagram. ¡Qué buena modelo! No sé. Ella es muy buena modelo, pero lo mío no sé si está. Bueno, y ella empezó a modelarte la marca, digamos. De Trinidad tejidos y se llama Trini. Así que el emprendimiento se llama con su nombre. Exacto. Sí, sí, sí. Bien. O sea que en pandemia, 20, 20, 5 añitos que estás tejiendo el crochet. Sí, sí, sí. Pero, bueno, diríamos, las redes no son mi campo. Todavía. Todavía. Así que falta completar mucho de ese Instagram. Tendrán, qué sé yo, más imágenes, un poquitito más. Sí, necesitaría un poco de pilas, de ayuda para... Conocemos gente que te podemos recomendar. Bueno. Vos tranquila, después cuando terminemos el programa, te pasamos las redes. ¿Quién te puede ayudar a manejar las redes? Lo importante es que vos sepas tejer al crochet, que eso es lo más lindo, porque es lo más artesanal, y no vas a encontrar algo igual al tuyo. Igual, igual nunca. Y eso es lo lindo de la artesanía. Entonces, ¿vos qué cosas nos podés hacer, por ejemplo? Bueno, puede ser a pedido siempre, porque tardamos un poquitito. Este, pero ponchos, chalecos, suéteres, bolsos, bueno, lo que quieran. Bien, vinchas, pazmines, bufandas. En la 105.com.ar. ¿Cómo? Estamos viendo en la 105.com.ar, está el Instagram abierto, y se está mostrando todo lo que ella hace. De Trinidad, guión bajo, tejidos, así, con dos S al final. Ahí está el bolsito, mirá qué lindo. Bueno, no, ese en realidad es para colocar los celulares. Ah, como un bolsito portacelular. Genial. Viste que vas a la playa y no sabés dónde ponerte el celu, que además en malla lo pones ahí. Correcto. Genial. Ahí tenemos, es como un suétercito para verano, al crochet. Mirá qué lindo. Esa es Trini. Esa es Trini. Está muy bien. Qué genial que tengas modelo gratis. O sea, vos producís los productos, lo que vos quieras, y ella te los modela. Sí, gracias. Por supuesto, esto es tu ropa que tiene ella. Sí. No se vende. Eso que ella modela se lo quedó. No es tan gratis. Pero si querés uno parecido, te lo puede hacer. Correcto. Está bien. Bien, querés contarnos algo más de tu emprendimiento, dónde tejés, tenés algún taller en tu casa, cómo haces. Sí, 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 tal cual. En casa, literalmente tejo mucho, casi toda la tarde, en compañía de mis mascotas. Sí, tengo un lugar preparado para ello. Bueno, miro mucho la naturaleza, las plantas, mientras tejo. Uno que otro mate, así que están invitadas. A cebar cuando queremos. O están invitados, mejor dicho. No lo dejemos afuera a Gustavo. Claro. O un cafecito. Te mandan a cebar. Perfecto. Bien. Entonces, vos disfrutás generalmente la tarde, el tejido. Sí, sí, sí. Tal cual. Y si quisiéramos pedirte algo, ¿con cuánto tiempo de anticipación? Y más o menos 15 o 20 días. Claro. Porque no es que hacemos solo un producto. Dejés un ratito el chaleco, otro ratito el bolso, otro ratito la bufanda. Sí, no, no. Además, tengo otras tareas. Entonces, me lleva tiempo. Como todos los modelos, como vos mismo lo dijiste, Micaela, son únicos, artesanales y hechos a mano. Entonces, llevan su tiempo. Claro. Además, la persona le toma las medidas precisas. Tal cual, tal cual. Sí, es así. Además, tenemos que tener en cuenta también que uno tiene muchas ansiedades. Cuando se pone a tejer, ¿no es cierto? Entonces, querés terminar todo rápido, pero bueno, no, no es así. O sea, todo lleva su tiempo, como les volví a reiterar. O por ahí querés cruzar otro hilo, otro color. Entonces, es mucho más complicado, te lleva más tiempo aún. Porque viste que se pueden mezclar diferentes tonos. Claro. Hasta podés llegar a hacerlo similar a un tejido dos agujas. Ah, mirá, no sabía ese detalle. Sí, sí, sí. Sí, es muy lindo el crochet. O sea, necesita mucha capacitación, mucho tiempo. ¿Y vos cómo aprendiste? Bueno, yo viendo a mi abuela, como les decía hoy, y después, durante la pandemia, me compré muchas revistas. Suelo compartir también algunas tardes con una amiga que tengo, y las dos vamos sacando puntos, ideas, mientras conversamos, tomamos algo, se nos pasa la tarde. Porque relajar, en realidad, perdón, tejer, que si bien es mi pasión, te produce como una relajación, y en mi caso particular, una conexión con mi abuela, que fue un poco la gestora en mí, y recordar o conectarme con el pasado, ¿no es cierto? Que me hace muy bien también, porque me hace recordar las cosas de pequeña, mis tíos, mi familia, todos alrededor del fuego, de la estufa. Era como tan habitual todo eso, tan lindo. Y todo eso que evoca en la producción artesanal, ¿no? Todo ese amor, esos recuerdos que volcás en tus productos. Claro. Son muchas emociones, una mezcla de cosas muy lindas. Y sí, se puede crear todo lo que uno quiere. Además, ahora, Trini tiene amigas que ya son mamá. Entonces me dice, mamá, ¿por qué no me haces algo para regalarle a los bebés? Y sí, obvio. Así que les he hecho chalequitos muy pequeños, con unos puntos que se llaman pocón, por ejemplo, con algo calado. Y bueno, también he hecho, por ejemplo, los pozas platos, que vos les haces todo el borde al crochet, los haces en cualquier tela, en este caso yo lo hice en alpillera, al igual que he hecho unos almohadones en alpillera, y les hago todo el borde. Bien, como que metés texturas de crochet en distintas telas, intervenís. Exacto. Ahora que me decís, había una vez una amiga en La Plata que me regaló una toalla que le había hecho los bordes al crochet, estaba incursionando en el tejido, y me dice, esto te lo hice yo. Compró la toalla y le hizo ese detalle. Exacto. Eso me encanta. Y es muy lindo. Y tiene mucha salida también, porque para un regalo, para un evento, tipo souvenir. Claro. Eso es así. Suponete billitas para los bebés o los chicos cuando tienen un cumpleaños, o una pulsera. Se puede hacer cualquier cosa, desde lo más pequeño hasta lo más difícil. ¿Y qué tipo de agujas usás? O sea, ¿vienen por tamaño, por grosor? ¿Cómo se compran? ¿Cómo se consiguen? Sí, sí, sí. Yo trabajo generalmente con la 4, pero como también trabajo no solamente en hilo, sino en lana, por ahí en lana es mucho mejor utilizar una más grande, un número 6, 5, que tienen un grosor más grande, más importante. Bien. Genial. O sea, que trabajas hilos y lanas, de acuerdo a lo que vaya pidiendo el público. Sí, sí, sí. Genial. Bien. Entonces, Agus, ¿vos tenés alguna pregunta a mí? Pará que me termino de recuperar. Banca un cachito. Bueno, yo también formé parte de todo eso y yo lo que quiero saber es el portacelular para Agus Torchiogrobo. ¿Cuánto está virlando el portacelular? Yo te lo ofrecí, Agustina. Y vos me dijiste, ¿qué me dijiste? Que era muy grande tu celular. Y que después... Bueno, pasá las medidas, Agus. Hay que hacerlo a medida. Claro, eso es lo que yo le decía. Hay que tomar la medida y hacerlo. Bueno, ahora que estás en casa, lo medís con una regla, le pasás por WhatsApp y cuando venís tenés tu portacelular. Exacto. Es que en ese momento ella me fue a visitar, pero después no nos vimos más. Entonces quedó en el aire ese regalo, ¿sí? Tal cual. Hay que aprovechar. Te lo van a regalar, me dilo ahora. Dale, aprovechá. No, no. De verdad, todo lo que hace Marce es divino y además yo estuve cerca así que pude inclusive tocar la tela, tocar esa parte del crochet y es muy livianito, muy lindo para todo, es lo que decían ustedes, es para todo el año porque lo podés usar arriba de una malla en el verano o arriba de una polerita en el invierno. Bueno, y más allá de que obviamente tiene sus agujeritos, en este caso las cosas que vimos, el tejido del crochet es una tela que no es tan liviana del todo, depende también cómo lo haga, como dijo Marce, si es con lana, si es con hilo, si es con, depende con lo que lo haga, así que se puede usar todo el año. Y además esto, podés vestir tu casa inclusive. Así que es todo muy lindo de verdad lo que hace Marce y también, como le dije a Mariana, le agradezco un montón que haya estado en el programa hoy, más allá de que yo estuviera por videollamada. Y le agradezco muchísimo que se haya animado y haya podido participar hoy. Y a la gente, desde que uno se jubila, puede hacer otras cosas, que no hay que quedarse en su casa sin hacer nada. Y eso está buenísimo. Bueno, permiso, Mica. Vos, métele. Pobre Mica. Bueno, yo le agradezco enormemente a ustedes, a Agustina principalmente, a Mica y a Gustavo, por haberme invitado para poder difundir mi emprendimiento. Y bueno, gracias de corazón. Y como sé que ustedes son muy escuchados, como dice Mirta Alegrán, puede ser que este programa trae mucha suerte. Te lo juro que sí. Bueno, un momento re lindo compartimos. Me encantó. Viste que vos venías nerviosa, no sé qué voy a decir, cómo me va a salir la voz. No pasa nada. Relajemos que esto es una charla entre amigas. Vamos a aprovechar a... Amigos, estamos estamos presentes. Bueno, de este lado del vidrio, digo. Las que estamos al aire. Vamos a aprovechar a mandarle un beso enorme a toda nuestra familia, a todos los Terasolos y a toda la familia Ibarra también, que forman parte de la familia de Marcia y de la mía también. Porque está buenísimo saber que no porque sea familia no los invitamos al programa, no porque sea enemigos o porque no nos llevemos bien, no los invitamos al programa. Al programa puede venir todo el que quiera contar sobre su emprendimiento y todo el que se anime. Nadie está obligado. Así que de verdad, gracias Marce por haber venido y le mando muchísimos, muchísimos besos y abrazos desde la distancia a toda nuestra familia. Bueno, gracias igualmente para vos. Y yo muy contenta de verte bien, ¿sí? Muchas bendiciones, Agus. Un beso enorme. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Y ahora sí falta la pregunta final de esta nota. Por favor. Marce, Marce, a vos con Trinidad Tejidos, ¿qué es lo que te pone a toda pila? Bueno, eso de poder terminar las cosas muy rápido, que a veces no llego. Nos mata la ansiedad. Sí, pero bueno, nada. No, simplemente dar gracias a Dios de que tenemos salud y podemos estar haciendo algo. Y nuevamente, gracias. Un placer tenerte. Gracias, Marce. Y a ustedes que nos están escuchando. Gracias por todo lo que me hizo acordar, que por eso me costó seguir la nota. Porque vos también evocaste esos recuerdos familiares. Todo lo que pasó ella de chica, lo pasé yo de chica también. Le agarro una nostalgia, ¿viste? Pobre Agus, perdoname. Tuve mucha suerte, de verdad. Y esto lo tengo que agradecer a mi familia y al cielo y a la vida, que me permitió conocer a Cupecha y compartir mucho tiempo con ella y probar todas esas cosas ricas que hacía. Los ravioles, los ravioles de acelga. No, no, no. Con tuco. Sí. Casero, con carne increíble. Así que bueno, de verdad, muchísimas gracias, Marce, por eso también. Un beso. Y tú, escuchame, ¿y tu mascota? ¿Cómo se llama? En honor a la abuela. Clodo, con mis dos bisabuelas. ¿Viste? Por Clotilde y por Dora. ¿Viste? Obviamente. Agustina está diciendo la verdad. Sí, sí. No es nada armado esto. No, me encanta esto espontáneo. Juro que no, que no es nada armado. Bien. Arroba, antes de olvidarnos. Perdón que te interrumpí, Ami. Arroba, Trinidad, guión bajo, tejidos, así con dos S atrás, para que la encuentren y ahí se contactan con ella para pedirle lo que quieran. Bueno. Ahí está. Gracias. Medio que se corta el micrófono. Bien. ¿Habas algo más, Ami? No, no, gracias de nuevo por haber venido y a los oyentes que no se vayan porque todavía queda un poquito más de toda pila. Quedate ahí, ya volvemos. Gracias.